Hola, a través de este vídeo vamos a intentar explicarte el proceso para llevar a cabo la objeción fiscal al gasto militar, aprovechando la ocasión que nos brinda la campaña de la declaración del IRPF. Para saber qué cantidad queremos objetar, se pueden consultar diferentes fuentes. Un buen sitio para tener presentes algunas cifras es la página web del grupo antimilitarista Tortuga. Aquí aparecen detallados los cálculos del porcentaje del gasto militar y de control social del Estado español y la cantidad que correspondería a cada habitante del Reino de España abonar cada año para sostenerlo. Este informe se lleva a cabo con datos de distintas fuentes suministrados por el Centro de LAS, el colectivo Utopía Contagiosa, los presupuestos generales del Estado y elaboración propia del grupo Tortuga. Tecleamos ahora objeción fiscal en cualquier buscador y el primer resultado que nos aparecerá será Objeción fiscal al gasto militar, desobedece las guerras. Clicamos en él y entramos en la página monográfica sobre objeción fiscal que administra la alternativa antimilitarista MOC. Todos los años, los datos recopilados por el grupo Tortuga que acabamos de ver en su página se reflejan igualmente aquí al inicio de la campaña de cada año. También queremos destacar que enlazamos en la sección de gasto militar un par de artículos editoriales de este grupo que explican de forma muy detallada y razonada por qué se considera que el gasto denominado de control social, esto es, prisiones y aparato represivo del Estado, tiene objetivos militarizadores de la sociedad. Los artículos mencionados se titulan Control social, el militarismo cotidiano y Policía, la militarización de nuestras vidas. Bien, volviendo al tema de las cifras y ahora que tenemos una idea mucho más concreta del gasto militar del año en curso, hacemos una nueva búsqueda y entramos en la página web de la agencia tributaria. En el lado izquierdo de este portal podemos hacer clic para visualizar los vídeos explicativos. A través de ellos podremos conocer mejor el portal de la renta, conocer también cómo obtener y modificar el borrador, descargar el programa padre y temas similares. Volvemos a la página de inicio y entrando por el camino directo al apartado de renta, nos encontramos con distintos botones que dan acceso a distintas secciones. Nos dirigimos al que nos permite descargar el programa padre para luego obtener los datos que también contiene el borrador. En la zona de descargas nos aparecen varias versiones de este programa dependiendo del sistema operativo que utilicemos. Como ya tenemos decidida la cantidad que queremos objetar, vamos a hacer la objeción fiscal usando el programa. Una vez instalado deberemos primero dar un nombre a la declaración. A continuación se nos ofrece la posibilidad de incorporar de forma automatizada nuestros datos fiscales y personales. Aparecerá un primer cuadro de diálogo en el que lo normal es no marcar nada porque se refiere a casos muy específicos. En el siguiente cuadro si es necesario, como mínimo, introducir el NIF y el primer apellido de una persona declarante. No hay que olvidarse de marcar la casilla correspondiente con una S o una N según se tengan o no hijos menores. En la siguiente ventana que se abre se elige si descargamos online los datos. Para ello, a continuación, se nos pedirá un número de referencia que habremos recibido previamente o que se puede solicitar siguiendo las instrucciones del portal de la agencia y confirmamos un par de veces que queremos descargar los datos. Nos aparece entonces un primer resumen de nuestros propios datos que posee Hacienda. Lo revisamos si así lo deseamos y salimos de él para acceder directamente a la declaración. Ahora, para ubicarnos inicialmente, vamos a visitar las casillas del apartado retenciones y demás pagos a cuenta. Observamos que hay varias casillas libres y algunas de ellas de color blanco, lo que indica que pueden recibir datos directamente de nuestro teclado. En una de estas casillas, en las que se pueden introducir cantidades sin ningún paso previo, introduciremos luego la cantidad a objetar. Cada año, en la web de Objeción Fiscal, se especifica cuáles de estas casillas se ha revisado que es mejor elegir para no encontrar dificultad alguna en completar la declaración hasta el final. Para observar cómo nuestra objeción influirá en el resultado final, es conveniente conocer primero cuál ha sido el cálculo de Hacienda antes de introducirnos otras nuestras modificaciones. Para ello, continuamos hasta las últimas casillas de la declaración para poderlo ver. Figurará lo que tenemos que pagar al Estado si la cantidad es positiva o lo que éste nos devolverá en caso de ser negativa. Pongamos el caso de que en la casilla final de la declaración aparezca una cantidad negativa que, estadísticamente, suele ser, además, lo más frecuente para la mayoría de las declaraciones. Esto significa, como ya hemos apuntado, que el Estado nos va a devolver dinero, en el caso del ejemplo, unos 22 euros. Volvemos al apartado de Retenciones y demás pagos a cuenta. Clicaremos en una de esas casillas que esté vacía que habremos consultado en la web y que nos permitirá introducir cantidades libremente y ponemos la cantidad que hemos decidido objetar. El resultado ahora se verá reflejado en la casilla final, en este caso aumentando la cantidad que nos será devuelta. Sea positiva o negativa la declaración, es el programa al que se ocupa de hacer todos los cálculos. Una vez terminada la declaración con el programa padre y antes de entregarla, quedan solo tres pasos por hacer antes de comunicarlo a la campaña. Primero, debemos imprimir en papel dos copias y poner típex o rayar sobre el texto que acompaña a la casilla donde hemos anotado el valor de nuestra objeción y escribir por objeción fiscal al gasto militar. Hay que tener en cuenta que hay que hacer el mismo procedimiento en las dos copias en papel de la declaración que imprime el programa padre. El PDF que genera contiene una copia para la administración y otra para la persona interesada. En segundo lugar, y antes de entregar la declaración, ya se puede ingresar la cantidad objetada al proyecto elegido. Es muy importante especificar el objeto del ingreso. Por ejemplo, si estamos haciendo la declaración en 2015, será objeción fiscal declaración 2015, esto es, mencionando el año en curso. Pediremos dos resguardos o simplemente haremos una copia del que nos entreguen para conservarla. En tercer lugar, confeccionaremos la carta de objetora fiscal dirigida al ministro de Hacienda, de la que tienes modelos en varias lenguas en la web estatal de objeción fiscal. Finalmente, ya puedes entregar todo. Por un lado, tu declaración, corregida en papel que incluye tu objeción, preferiblemente presentándola en cualquier entidad bancaria o en la delegación de Hacienda más próxima. Por otro lado, en un acto separado a través del registro de Hacienda o de cualquier otro de la administración del Estado, por ejemplo, el de la delegación del gobierno de tu localidad, hacemos llegar la carta que entregaremos junto al resguardo del ingreso bancario. Estos que acabamos de describir son tres pasos que podríamos considerar individuales que hay que realizar para llevar a cabo la objeción fiscal. Pero, igualmente importante, es el paso final de hacer pública la objeción. Que no tus datos personales, hay que aclarar. Para conocer cuánta gente la hemos realizado, comunicándolo a través de un censo cuyo formulario puedes encontrar en la misma página web de objeción fiscal a los gastos militares a la que nos venimos refiriendo. Solo se pide, como mínimo, un nombre de pila, un correo para mantener una comunicación básica en caso necesario y, eso sí, algunas precisiones como la cantidad objetada y el proyecto al que se ha desviado ese importe. Es muy importante conocer, al menos, cuánta gente hemos hecho la objeción y, por eso, rellenamos este censo. Se utilizará para crear las estadísticas de número de personas objetoras fiscales. Esto no tiene nada de oficial. Es solo para apoyar la campaña. Y los datos, como puedes ver, son anónimos y nunca se publicarán de ninguna manera individualizados. Con todos estos datos generales, se publica todos los años un informe para conseguir mayor impacto y difusión de la objeción fiscal al gasto militar. Gracias.